...de los próximos cuatro años del país. Yo creo que tenemos seis meses por delante durísimos. Durísimos donde el presidente electo tiene que estabilizar la Argentina. Y él lo tiene claro. Tiene que hacer un shock fiscal de baja del gasto bestial y arreglar el globo este monumental de las LELIC que ha armado este gobierno. Gracias por ver el video.